Se puede hablar, que hay una foto, ¿eh? Haber helado, Claudia. Le has puesto la cartulina al fin adentro, ¿no, Claudia? En realidad lo tengo yo a día media en casa. Pero luego se lo pegas, ¿no? Con las cosas que te ves a dividir. Claro, pero yo no le digo a mi disco ni nada. ¡Gracias!